El cuerpo de bomberos trabajó durante una hora para apagar las intensas llamas que consumieron en su totalidad a cinco unidades del transporte colectivo. Los vigilantes del lugar lograron rescatar varios autobuses que se encontraban cerca de las unidades incendiadas. El siniestro se registró en un predio que se utiliza para parquear unidades de la ruta 7D y 41B en la colonia Bosque del Río de Soyapango. De repente el bus que usted ve a su alrededor, atrás, empezó a echar llamas y como estos buses están hechos de un material que rápido se enciende, entonces yo no pude apagar ese fuego porque era demasiada la llama y entonces ese fuego fue corriendo a los de alrededor a la par y a la par y a la par. Al lugar, llegaron los propietarios de dichas unidades, los cuales consideran que hoy se quedaron sin su fuente de ingresos económicos, ya que las pérdidas son irreparables. Ustedes ven, está esa que está ahí, que más del frente también son otros daños, verdad, agregados más a la pérdida que ha pasado. ¿No los tenían asegurados? No, buses de transporte colectivo, hasta ahorita no hay ni uno asegurado, en todo lo que es el país. Pérdidas irreparables. Pérdidas irreparables. La hipótesis más fuerte que se maneja sobre este incendio es que una de las unidades presentó fallas en el sistema eléctrico del autobús, pero no descartan que puede existir mano criminal. La posibilidad, según la información que hemos recabado hasta este momento, en cuanto a la causa, que posiblemente ha sido un cortocircuito, ya que el señor vigilante observó en uno de los autobuses algo que le dio indicio de que pudo haber sido eso, aparte de que uno de los autobuses estuvo fallando anteriormente en cuanto a este sistema. Dos motobombas y una cisterna fueron necesarias para controlar el siniestro. Sin embargo, los propietarios de las unidades piden a las autoridades investigar a fondo, ya que de encontrar que existió mano criminal en este hecho, se haga justicia. Y aunque no hubo víctimas que lamentar en este siniestro, los propietarios de esta unidades ya hablan de cuantiosas pérdidas que ascienden a los 125 mil dólares. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.